Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para vosotros, hombres y mujeres que vives y moras en buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para vosotros, hombres y mujeres que vives y moras en buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y desciende de la escala de perfección hacia la de Jacob, mi esencia, donde una vez más vengo a recibirte a ti que en materia como en espíritu. ¿Vienes esperando este descendimiento y quieres ser parte de él? Yo te recibo en el nombre de mi Padre, por conducto que soy el Hijo y la misma luz del Espíritu Santo. Y os te digo que desde ese lugar donde te has apacentado para escuchar mi palabra, yo te entrego la bendición y te entrego una caricia. Y os digo para vosotros en Alba Bendita, primero de septiembre de tu año 2020, en que una vez más se hace la remembranza de aquella tabla de la ley, de aquella tabla de la ley que se te entregó complementada y que es la que te rige en estos tiempos. Yo os te digo, Bienaventurado aquel que ha encontrado en estos veintidós preceptos la luz que ilumina sus senderos y sus caminos materiales. Porque en verdad os digo que si eres a analizar esos veintidós preceptos, entenderás y comprenderás que al llevar aquel primer precepto y en verdad ames a tu Dios y tu Señor por sobre todas las cosas, serás uno con Él y Él será uno contigo y estarás lleno del Espíritu Santo, lleno de amor y te pregunto, hijos amados, si eres uno con mi Padre y en tu corazón y en tu entendimiento es arreinar el amor, la paz y la tranquilidad, podrás hablar o blasfemar de tus hermanos si estás lleno de amor. ¿Te será difícil amar a aquellos que son tus representantes terrenales? Si con este amor eres a guiar a tus vástagos, en verdad que te digo que estarás tomando el camino correcto, analiza pues que si estás lleno de amor y eres uno con mi Padre, te será difícil sentir compasión por el enfermo, compartir lo que mi Padre os entrega y confía, compartirlo con aquel menesteroso cuando en tu corazón habita mi esencia, mi amor, mi gracia y eres uno con mi Padre. Analiza pues, hijo amado, que esos 22 preceptos no son ninguna carga, no es mostrarte que transitar como es la voluntad de mi Padre por estos senderos materiales sea difícil, por el contrario, se te han entregado para que conozcas cuál es la voluntad de mi Padre y cuál viene siendo en este tiempo la luz de tus caminos. La luz de tu camino que os he dicho a mi palabra, a través de esta tabla de la ley podrás conocerlos y transitar lleno de amor y sabiendo que eres grato a la mirada de mi Padre, porque estás tomando esos caminos y estás siguiendo su voluntad. Dios te digo, bienaventurado, tú que vienes comprendiendo y vienes en firmeza adentrándote en la espiritualidad, porque mirad y contemplad aquellos de tus hermanos que no conocen ni siquiera la tabla de la ley, que no conocen y no han respetado aquellos preceptos que en el primer tiempo fueron mandamientos. Dios te pregunto, hijos amados, en este tu tiempo de tu haz terreno, ¿puedes seguir adorando aquel becerro de oro? ¿Puedes seguir escuchando la voz de tus hermanos, de aquel que se dice el sabio, que como ya os he dicho, te di el ejemplo, de aquel Sanedrín, que asimismo se decía que era el más grande de los letrados en ese su tiempo? Y que al tenerme frente a él, ni su corazón, ni su entendimiento, ni sus pensamientos, tuvieron la capacidad para saber quién era quien se había plantado frente a él. no tuvo la capacidad y no tuvo el amor de distinguir que estaba frente al Hijo del Creador, que estaba frente al Mesías. Y me llamó blasfemo, rasgó sus vestiduras y yo os te digo, hijos amados, todo aquello ha quedado en el pasado, más en el presente os te digo, permite que mi palabra te inunde de amor, te llene de gracia, permite que en tu corazón reine mi esencia y sé firme como te lo he dicho, sé firme en este redil espiritual que se va acrecentando para ti y por ti, hijos amados, que alba tras alba se vienen sumando aquellos de tus hermanos, que alba tras alba se va acrecentando este redil porque en verdad que yo te digo que desde aquel primer tiempo a estas albas todo mi pueblo se ha diseminado, pero aquel pueblo lleva en su corazón y lleva en su frontal aquella marca y yo os te digo, permite que mi palabra os vaya pulimentando aquellas marcas, os te venga recordando en tus sentidos que eres mi hijo amado y que estoy extendiendo mi palabra para nuevamente recordar de que estoy aquí por vosotros, que estoy aquí para extender mi diestra y que te tomes de ella y seas a caminar junto a mí, porque en verdad que te digo que esa es mi voluntad, hijos amados, que vengo en busca de todo aquel pecador, justo, quien sea de mis hijos, que en su propio albedrío y en su propia decisión, decida tomar este camino, decida escuchar mi palabra y decida aposentarse junto a mí, yo le extiendo mis diestras para tomarlo, bendecirlo, limpiarlo y desmancharlo y reintegrarlo nuevamente entre este pueblo que es el escogido de mi padre. Yo os digo para vosotros en alba bendita de gracia, bienaventurado aquel que se ha encontrado como pueblo mariano trinitario y se ha permitido esa firmeza y viene alba tras alba reafirmándose en ella porque él puede dar visos de todo lo que mi padre os ha preparado para vosotros, puede comprender en alba bendita de gracia que aquellos de sus hermanos aún siguen cegados, adormecidos, siguen siendo presa de aquellos pensamientos materiales, siguen ellos mismos poniéndose esa cruz que yo no os he puesto, esa cruz que os lleva a tener el sufrimiento por el que será para el día de mañana, por el que será para vestir, para alimentarse, en verdad que te digo hijos amados, aprende a escuchar mi palabra, aprende en verdad a confiar en mí y nada de eso será contigo porque todo eso lo recojo y lo hago mío, hijos amados, en alba bendita de gracia, mirad que me muestro entre ustedes adoctrinándote y elevando mi palabra a los cuatro vientos para que todo aquel de tus hermanos que quiera escuchar mi palabra y recuerde que es mi pueblo amado y que nuevamente lo estoy reclamando como mi pueblo y que si levo mi voz es para que nuevamente recuerde que ha estado junto a mí y que es mi voluntad que nuevamente venga a refugiarse en mí y en mi palabra y en alba bendita de gracia extiendo mi palabra a los cuatro vientos y os te digo hijos amados que es mi voluntad que alba tras alba vengas evolucionando y llevando aquí el crecimiento espiritual y seas a comprender y analizar mis palabras y seas a comprender que estoy aquí para entregarte esta caricia para entregarte el confort para decirte que aunque tus hermanos te desprecien aunque tus hermanos te juzguen y tus hermanos mismos te condenen yo estoy aquí hijos amados para decirte que te perdono y que te recibo y que nuevamente habré de tocar aquel hombro y decirte ve hijo amado y no peques más porque estás junto a mí yo os digo en alba bendita de gracia para vosotros elévate hacia la espiritualidad elévate a las alturas permanece en este redil y en verdad quedarás visos de la espiritualidad y de todo aquello que mi padre tiene preparado para vosotros analiza hijos amados que si en verdad elevas tus pensamientos y tu espíritu y permites que mi palabra penetre en ti yo os digo en alba bendita de gracia a través de mi palabra sé sano porque te entrego la sanidad en estos instantes si crees en mí y en verdad te confías a mi diestra sé sano porque te confío este bálsamo de sanación curación y regeneración y yo os te reconforto y te recibo hijos amados porque he escuchado tu interior y todo lo que me has hecho presente y en verdad que lo he recogido todas tus cuitas todas tus cargas las he hecho mía todo lo que ha sido tu trajinar en estas treinta albas pasadas en verdad que lo he recibido con agrado aquellas labranzas materiales que me haces presente todo aquello que has hecho en mi nombre en verdad que lo recibo y bendigo nuevamente esta labranza material y como lo he dicho a través de ella habrás de hacer llegar aquel pan a tu mesa y bendigo y más aún bienaventurado aquel que viene elevándose en la espiritualidad y viene llevando esta labranza espiritual e incansable también es acercándose a sus hermanos ministrando entre ellos llevando mi palabra de amor y mi consuelo porque os he dicho que todo te lo he confiado para el que lo compartas entre tus hermanos entre todo aquel que se encuentre derruido y alejado de mí y sintiendo aquella soledad y aquel frío en su corazón bendito seas hijos amados porque en verdad que yo recibo toda tu labranza espiritual y la he depositado en el granero de mi padre y al final de los tiempos habrá de hablar por ti hijos amados por ti que en mi nombre te has derramado y te has extendido para ministrar entre tus hermanos y has querido llevar esta labranza espiritual yo os te digo bienaventurado eres y os pido que te sigas elevando y ejercitando en la espiritualidad para que demás amadas des visos de que estoy entre vosotros de que estoy nuevamente confiándote todo lo que es de menester porque os he dicho mi palabra hijos amados en esta alba en que eres a remembrar aquel tiempo en que se te confió y se te complementó la tabla de la ley como os he dicho hoy hijos amados en verdad si eres a analizar esta tabla de la ley y comprendes mi palabra cuando te estoy diciendo que en ese primer precepto si eres a llevarlo en toda su magnitud en verdad que comprenderás que amar a mi padre por sobre todas las cosas te hará elevarte en la espiritualidad estar lleno de su amor estar lleno de su gracia y estar lleno del espíritu santo y os te pregunto hijos amados lleno del amor de mi padre ¿podrás hablar mal de tu hermano? ¿podrás dejar de amar aquellos padres materiales? ¿podrás guiar a tus hijos otro camino que no sea el del amor? analiza pues hijos amados porque en verdad que te digo que a través de esta tabla de la ley que nuevamente soy a confiar en tus diestras contémplale que no es ninguna cosa rigorista como lo llamarías en este tu tiempo material por el contrario hijos amados esta tabla de la ley os muestra como es la voluntad de mi padre para que seas a llevarla en estos caminos que transites en verdad en verdad que te digo que a través de mi tabla de la ley tus caminos serán alumbrados y os sabrás cuáles caminos te pertenecen y cuáles caminos han sido trazados para ti porque mirad y contemplad que lo que no es voluntad de mi padre es el camino anchuroso lleno de tropiezos lleno de espinos y por ahí mi padre no os ha mostrado el camino en ninguno de los tiempos hijos amados y en alba bendita de gracia yo os digo para vosotros nuevamente estoy mostrando a través de mi doctrina la luz que ilumine vuestros caminos tómate de ella Israel amado y únete en este redil espiritual junto a todos aquellos de tus hermanos que en verdad que en alba bendita de gracia que vienen escuchando mi palabra os vengo nuevamente recordándoles que son aquel pueblo diseminado y que he venido en pos de ellos para renovarlos y reintegrarlos y hacer crecer este redil espiritual porque así es la voluntad de mi padre y por tanto os digo en alba bendita de gracia tomen y lleven todos hijos amados por igual que en esas treinta albas venideras la bendición del padre del hijo y del espíritu santo es con vosotros hacerme presente vuestras diestras porque en lo material en verdad que te digo que te multiplico esa monedilla para que nada sea a faltarte te deposito en tus diestras aquel pan aquel pez y aquella miel para que la lleves a tu choza y la entregues a los tuyos pero más aún hijos amados es mi voluntad decirte que en lo material os te confío todo lo que es de menester para que se hace a compartirlo con aquel menesteroso que se hace a compartirle cuando extienda su diestra pidiéndote aquel mendrugo de pan seas a confiárselo porque así es mi voluntad hijos amados y en verdad que te digo que ante tu propia mirada habré de multiplicar todo lo que seas a compartir en mi nombre hijos amados y en lo espiritual nuevamente te pido hijos amados he aquí la mesada espiritual frente a vosotros todo lo que es el maná espiritual tómale y llévale llena vuestras alforjas llena y cúbrete de todo lo que es voluntad de mi padre para que seas a compartir con todos tus hermanos lleva la capacidad para ministrar entre ellos y recordarles que soy incansable entre vosotros y que estoy esperando con los brazos abiertos a todo aquel que quiera ser redimido por mí mis brazos están abiertos para recibirle y tomarle y aposentarlo en este redil espiritual que os vengo acrecentando con tu presencia y con tu ministrar entre tus hermanos hijos amados en verdad que les confío la bienaventuranza para estas 30 albas venideras en el nombre de mi padre por conducto que soy el hijo y la misma luz del espíritu santo y en verdad que te digo que por tu presencia en esta bendita alba soy a bendecir los cuatro puntos cardenales del haz terreno en el nombre de mi padre por conducto que soy el hijo y la misma luz del espíritu santo y junto con ella soy a bendecir a limpiar estos aires para que sean benignos para vosotros a limpiar estas aguas y a multiplicar esos peces para que seas a llevarlos a tu mesa soy a bendecir estos caminos estas veredas estos montes altos y bajos todo lo que conforma la creación de mi padre todo es bendecido en su nombre bendito y en alba bendita de gracia y nuevamente os voy a bendecir este árbol corpulento y todos sus ramajes porque a todos y a cada uno les contemplo en aquella labranza en aquel ministrar entre sus hermanos y en verdad que les digo tomen y lleven en alba bendita de gracia porque así es la voluntad de mi padre que todos y cada uno por igual reciban esta luz esta gracia este amor y os multiplico para vosotros esta fuente cristalina y en ella os deposito una gota de mi frontal para que todo aquel al que sean a compartirle este bálsamo de sanación curación y regeneración sea a recibir la voluntad de mi padre y en espíritu en verdad os digo para vosotros hijos amados aquellos que se han elevado más en la espiritualidad en alba bendita de gracia que mi palabra te lleve la sanidad que en mi palabra quedes bendecido recubierto porque soy a renovarte estas vestiduras blanquecinas toma y lleva en el nombre de mi padre soy a renovarte estos sandalios para que incansable seas por esos caminos y todo aquel de mis hijos que nuevamente decida en él regresar al bendito redil aquí está mi diestra para que la tome y tus hermanos esperándote serán porque en este instante yo te bendigo y te recuerdo que eres mi hijo amado que te amo y que te estoy esperando para redimirte y para reintegrarte con tus hermanos en alba bendita de gracia todo te lo entrego todo te lo confío hijos amados porque así es voluntad de aquel que habrá de perdurar por los tiempos y los tiempos yo te digo Israel persevera y mantente firme como aquel soldadillo dentro de la espiritualidad evolucionando día tras día y en verdad quedarás visos de lo que es la voluntad de mi padre y lo que ha sido creado para vosotros aquel reino del que tanto te ha hablado empieza a contemplarle hijos amados para que seas a hablar entre tus hermanos y a darle visos de todo lo que es voluntad de mi padre y en alba bendita de gracia en verdad que todo te lo he confiado y te he recibido y te he preparado para estas 30 albas venideras y os digo para vosotros en alba bendita de gracia la paz sea con vosotros